Que era italiano, italiano, que misterio hay en tus manos, hoy cuando tocas la tierra, flores en los verdes cantos. Se recordó el 36 aniversario de la Asociación Bonifatese en Villa Maipú, la Madonna del Rosario y obviamente una fiesta, se imagina, ah, no se imagina, bueno, las imágenes les van a dar una idea de lo que pasó ese domingo 21, realmente maravilloso, el conjunto de Carlitos Provenzano con toda su gente, hermoso como cantan, como tocan, como interpretan, ya somos amigos porque nos une el arte, nos une el buen gusto y realmente es maravilloso. Rosario Montepagón no podía faltar, es el cantante, digamos, no digo preferido porque son todos, pero Rosario es local en Bonifatese. Y nos sorprendió Silvia Rini con su canto tan lindo, tan suave, de tanta calidad, que hizo un par de piezas, interpretó estas canciones litoraldeñas tan bonitas, entre ellas creo que fue Mercedita, la que usted va a escuchar hoy, que realmente maravilla y asombra a toda la gente que estaba ahí, que algunos, muchos no la conocían todavía. Hoy ya se está haciendo conocer y demuestra quién es. En una palabra, la torta de cumpleaños, las flores del día de la primavera, todo, hasta el intendente municipal, Gabriel Catopodis, pasó por esta fiesta. Así que fue completo este 36 cumpleaños de la Asociación Bonifatese en Villa Melpool, Partido Defenderás a Martín. Partido Defenderás a Martín. Y si te da ver el pecado, que es de la piscina, que es de la piscina. ¡Eso! Cuando te lo digo, no te lo digo, cuando te lo digo, cuando te lo digo, cuando te lo digo, ¡Gracias! 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 Y justo llegó aquí a Bonifati, ¡Viva la Primavera! ¡Vamos! ¡A bailar, a bailar los chiques! ¡Viva la estación más feliz de año! ¡Aquí con nosotros! ¡En conectar! ¡Lo sé que hay rosa! ¡Chante por la primavera! ¡Veniendo nuestro día! ¡Juntos fuimos a bailar! ¡Venido video! ¡Xoo! Primavera, primavera, que en esta la primavera, la juventud completa, se va en la noche en verla. Primavera, primavera, que en esta la primavera, la juventud completa, se va en la noche en verla. Es el altísimo del 25, vamos, arriba, la última. Arriba Ignacio. Arriba Ignacio. Arriba Ignacio. Arriba Ignacio. Arriba Ignacio. Arriba Ignacio por el saldo también se metió. Vamos. que no son tan no seme de pasaje, que consentiremos tripartite. Morinarela mía, morinarela, morinarela mía, guante de verla, morinarela mía. ¿Cuándo tienen tus recuerdos merceditos, aromada, florecita, amor mío de una vez? La conocí en el pan, fue allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nací, no es que ver con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y murió el gozo. Y así nací, no es que ver con la flor, así nací, no es que ver con la flor se marchitó y murió el corazón. ¡Aplausos! 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 Un gusto escucharte, como siempre Y ahora ¡Ahí vamos a la Primavera! ¡Vamos! Primavera 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 La superlucosa oberta Se bailarón que venga Primavera Primavera Y ahora la primavera La superlucosa oberta Se bailarón que venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! La superlucosa oberta La superlucosa oberta La superlucosa oberta Venir, ¡Wow! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!